Música ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Javier, muy bien. ¿Y tú? Gracias, un placer aquí compartiendo esta jornada con Hyundai y el nuevo Elantra con Miguel Cortina, que es el editor de Motor Trend en español, ¿no? Así es. ¿Ya hace cuánto? Más de un año, ¿no? Poco más de un año. Así es. Estoy basado aquí en Los Ángeles. Entonces, para mí fue un manejo cortito para venir a San Diego. Y bueno, estamos probando el nuevo Hyundai Elantra 2017. Estamos empezando el 16 y ya estamos probando un 17, así que... De los modelos más... Yo creo que es el primer modelo 2017 que sale al mercado. Sí, eso es raro como ahora... Es casi una cuestión de marketing, ¿no? Que hacen con el año del modelo, porque... Antes yo me acuerdo de niño, yo esperaba, sí, cuando venían los modelos nuevos, que por lo general se le eran en agosto, septiembre... Y había cierta emoción, pero ahora estamos en enero y estamos en el 2017, pero bueno... Ese es otro punto de la conversación. Es para que se sienta más nuevo el coche, yo creo. Que le dure más la etiqueta de nuevo, exactamente. Bueno, Miguel, estamos aquí y hemos manejado aquí alrededor de San Diego ya unas 3 horas, casi 150 millas. Entonces, ¿tú tuviste ya oportunidad de manejarlo? ¿Cuál fue tu primera impresión? Me gusta, me gusta... Responde bien el motor. El motor es un 2.0 con 147 caballos. Y me gusta cómo responde. Sentí un poco de lag en la transmisión a la hora de acelerar a fondo. No es un motor turbo y por eso también existe un poco de retraso, ¿no? Ahí para la... Y por eso, a veces aquí, atrás del volante, uno empieza a buscar los paros para tener un poco más de control. Y en esta versión no existen. Hyundai dice que va a ser una versión Sport, que va a salir por septiembre, octubre, noviembre, a final de este año 2016. Así que ahí vamos a poder disfrutar un poco más de esa parte, ¿no? Exacto. Aquí lo que tenemos está en la palanca, el shifter para mover de arriba hacia abajo. Pero siempre es más cómodo tener las paletas al volante. Aunque hay que tomar en cuenta que no es un auto deportivo. Aunque nosotros nos gustaría manejarlo un poco más, de forma más dinámica, como dice, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en general a mí me ha sorprendido, bueno, ya no debería decir que me ha sorprendido porque Hyundai lo viene haciendo ya desde hace mucho tiempo con todos sus modelos. De incorporar una gran cantidad, primero un buen diseño, creo que finalmente ya tiene una identidad Hyundai, ¿no? Sí, sí, desde que llegó Peter Schroeder, ¿no? A la marca, creo que ha hecho muy buenas cosas y el Elantra sin duda refleja esa parte de la identidad que mencionas. Es un diseño elegante también, ¿no? Ya es un auto compacto o subcompacto. Sí, según las especificaciones del gobierno sí es un auto compacto. Pero en realidad se compara, por lo menos en cantidad de espacio y todo eso, con el A3 de BMW, no, el A4 de BMW, de Audi, perdón, el BMW 3, el Cadillac, CTS, incluso lo llegaron a mencionar. Exacto. En cuanto a la presentación. El espacio que tiene este auto. Es compacto, pero perdón, te interrumpí tu idea de que es un auto elegante en realidad con que ahora ya uno sabe que es un Hyundai, ¿no? Sí, y llega el Elantra en un momento clave también para el segmento, aunque el segmento va de caída porque los precios de la gasolina han estado muy baratos. Y crossovers, que la gente se está jugando a los crossovers. Exacto, crossovers es lo que está subiendo. El Elantra llega en un momento clave porque ya todos los modelos de este segmento son nuevos. Sí. Está el Cruze, que es nuevo. Está el Civic, que acaba de ser presentado, que acaba de llegar al mercado en septiembre. Está... El Sentra. El Sentra, que acaba de recibir un rediseño. Está también el Focus de Ford. El Ford de Kia. Entonces, todos esos modelos acaban de recibir o un rediseño o una nueva generación en el último año, año y medio. Es increíble que el Toyota Corolla, que lo presentaron nuevo hace apenas tres años, ya es el viejo. Exacto. Exacto. Entonces, pues sí, es un segmento bastante competitivo. Hyper Competitive, como aquí le dicen. Y aunque dijimos o mencionaste tú que está en decadencia, todavía son más de dos millones de unidades de autos compactos que se venden en Estados Unidos. Así que es muy importante para todas las marcas. Este es el tipo de segmento que cuando tú estás buscando tu primer auto, este es un buen segmento para poder empezar. Sí, me hubiera gustado vivir esta época de mi primer auto porque mi primer auto, por lo menos, era demasiado básico. Este ahora, y esa es de las cosas que mencioné de Hyundai, que lo ha hecho muy bien también, aparte del diseño, el paquete, ¿no? La cantidad de tecnología, de buenos materiales que tiene este auto. Y este estamos manejando el top of the line, el máximo en cuanto equipo y apenas cuesta 27 mil dólares. Exacto. Es la versión Limited que ya trae, creo que dos paquetes, ¿no? Sí. Incluidos en esta versión que tenemos y por 27 mil dólares ya traes un auto con navegación, con Apple CarPlay, Android Auto, ¿no? Un control inteligente, detección del punto ciego, asistencia para mantenerte en el carril, cosas que ha, de hecho, Hyundai debutó en el Hyundai Genesis hace un año y medio y ahora está en uno de sus modelos, si no el más, de más básica entrada y en un modelo accesible para la mayoría de la gente. Sí, y el precio de entrada tampoco es realmente barato, es 17 mil 800, me parece. Sí. Entonces, sí, son 10 mil dólares de diferencia entre una gama y el top de gama. Pero se justifica, ¿no? Yo creo. Exacto, pero sí tienes bastante de dónde escoger, que eso es lo importante también. Y la otra cosa que está haciendo Hyundai, que es interesante, me parece, y lo tiene que hacer por tanta competencia como mencionabas, es incluir cosas que quizá, hay muchas que la gente espera tener, pero otras que no, que la gente, que sí sorprenden a los consumidores, como un sistema de audio que se llama Clarify. Ajá. Ajá. Que es... Que como pueden escuchar, da un sonido totalmente nítido, sin ninguna deformación, distorsión del sonido, y es una tecnología que se llama Clarify, que en realidad, sobre la marcha, a medida que va tocando la canción o la música que sea, la va limpiando o reformateando los archivos para hacerlos a la manera en que el artista lo grabó originalmente, que es algo increíble, la verdad. Sí. Hasta difícil de explicar, ¿no? Porque es una tecnología instantánea. Lo que pasa es que tú a la hora de tener un file como el mp3, ¿no?, que es la que traen en el teléfono o en tu iPod. Comprimido. Es comprimido. Y esto lo que trata de hacer es restaurar esas características que se perdieron de la canción o de la melodía a la hora de comprimirlas para que se escuche más claro, más nítido. Claro. Y alguna otra cosa que te haya impresionado, ya hablamos del diseño, de la cantidad de tecnología, el manejo como tal, ya también dijimos que no es un deportivo, pero llama la atención a mí, por lo menos, lo silencioso de la cabina también, ¿no? Sí, la verdad, para el segmento igual es algo muy callado. Veníamos platicando, ahora no, pero hace rato con Ariel Linares, acá atrás, y se escuchaba 100% la conversación muy bien, ¿no? Claro. Sí, le han incluido una gran cantidad de paneles para aislar los sólidos externos, mucha tecnología que no se ve, por ejemplo, ese tipo de cosas que no se ven a simple vista, obviamente, pero que influyen mucho a la hora de disfrutar el auto, porque una cosa es manejarlo nada más, pero, como dices, tener una conversación, ahora mismo estamos manejando a 65 millas por hora, en algunos tramos la carretera es más lisa que en otros, y ese es el ruido que escuchan, que es normal, pero cuando la carretera es completamente plana o más suave en la superficie, prácticamente silenciosa va el recorrido. Sí, no, realmente no, y aún cuando no es 100% perfecta, puedes tener una conversación muy bien. Normal, claro. No, no te falta... A menos que quieras pelear con alguien, bueno, ya puedes gritar. Exacto. Bueno, Miguel, y cuéntame un poco Motor Trend en español, para la audiencia que no está al tanto, tal vez, es simplemente así, ¿no? El sitio, cómo lo buscan, dónde lo encuentran. Exacto, es Motor Trend en espanol.com, ahí podrán encontrar toda la información relacionada con el mundo automotriz, pruebas de manejo, noticias de la industria, todo el primer manejo, las pruebas que hacemos, que vamos a las pistas y todo, ahí lo podrán encontrar y en español. Excelente. Para toda la audiencia latina. Bueno, vamos a seguir aquí manejando rumbo a San Diego ahora, cuando salimos de San Diego a Baracá, estábamos justo en la frontera con México, lo podíamos ver ahí en Tijuana, de hecho, ahí vemos un helicóptero que quizá está vigilando la frontera también, así que vamos a manejar con cuidado, no sea que nos deporten a las cosas. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, Javier. Estamos hablando, chao. Chau.